Trujillo tiene menos plata que Moche ahora para que vean cuál es la situación Trujillo y eso le doy esta noticia para que lo publiquen Trujillo tiene menos plata para obras que Moche porque en Trujillo pues que más de 50% se va para obras en Trujillo 30% porque 70% tiene que ir a pagar los zánganos que vienen de la época de Murcia de Acuña no hay gente que sí tiene que trabajar pero hay gente que se ha arrimado por el carnet político por APP APP ha destrozado a las familias APP ha endeudado a las familias este año se tiene que pagar 45 millones de soles solamente por los juicios que hacen o sea una mafia entre APP las municipalidades y los juicios para que vuelvan a integrarse y todavía demandan y el juez se colude